Desde Palacio de Gobierno, el gobernador Adán Augusto López Hernández dio a conocer un primer paquete de cambios realizados en su gabinete ante la renuncia de 11 de sus funcionarios que buscarán ser candidatos a puestos de elección popular en los procesos federal y estatal. Dentro de los que presentaron su renuncia el sábado 31 de octubre, figuran el secretario de Gobierno Marcos Rosendo Medina Filigrana, la secretaria de Cultura Yolanda Osuna Huerta, el secretario de Bienestar Mario Yergo Laturnieri y la titular de la SEDEC Mayra Elena Jacobo Priego, entre otros. Algunos servidores públicos me han presentado el día de ayer su renuncia al cargo que ocupaban. Los voy a mencionar el licenciado Marcos Rosendo Medina Filigrana, que ocupaba la secretaría de Gobierno, la licenciada Yolanda del Carmen Osuna Huerta, que ocupaba la secretaría de Cultura, la licenciada Mayra Elena Jacobo Priego, que ocupaba la secretaría de Fomento Económico y Competitividad, el licenciado Mario Rafael Yergo Laturnieri, que ocupaba la secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, igualmente don José Ramiro López Obrador, que ocupaba la subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos de la secretaría de Gobierno. De igual manera anunció a los nuevos titulares de las secretarías de Gobierno, Cultura, Bienestar y de la SEDEC, además de puntualizar que en próximos días hará el resto de los anuncios. En ejercicio de las facultades legales de las que dispongo, me he permitido invitar al licenciado José Antonio Pablo de la Vega Esmitia para que ocupe a partir de hoy la secretaría de Gobierno, a la abogada Sheila Guadalupe Cadena Nieto para que ocupe a partir de hoy la secretaría para el desarrollo energético, al licenciado Ramiro Chávez Gochicoa para que ocupe la secretaría de Cultura, al ingeniero Daniel Arturo Casasuz Bus, para que sea el nuevo secretario de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático. A cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad queda como encargado de despacho el ingeniero Federico García Malitz y ya en el transcurso de la semana iremos dando a conocer otros nombramientos a cargo del invitado que da el ingeniero Arturo Priego. Asimismo refirió que renunciaron Luis Roberto Salinas Falcón, coordinador de la Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos, el coordinador de Enlace Federal y Vinculación Institucional Jesús Alí de la Torre y los titulares de Atención Ciudadana Celestino Fernández, de la Administración Portuaria Integral Miguel Ángel Noverola González, del Servicio Nacional del Empleo Tabasco José Alberto Gómez de Dios y el director administrativo del Sistema de Agua y Saneamiento Armando Narciso Correa Peña. Álvaro Falcón, camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT. Atención Ciudadana Celestino de Agua y Saneamiento Armando Narciso Correa Peña